hola hola buenas tardes cómo están todas y todos miren aquí vamos a hacer el sazón castillo el sazón casero lleva los siguientes ingredientes ajo pelado cilantro ancho verdura y este puerro también lleva vinagre y le vamos a echar esto que se llama orégano esos son los ingredientes para nosotros hacer nuestro sazón casero en el día de hoy yo lo estoy lavando todo esto vino así yo lo compré así en manojos en el supermercado igual la verdura vino en manojito pequeño yo lo tengo en agua aquí mucha agua ahora lo voy a terminar de lavar y a terminar de limpiar todo y lo vamos a picar todo aquí ya cuando ya todo esté picado aquí entonces yo vuelvo a grabarles para que ustedes vean todo el proceso entonces vamos a seguir con este sazón casero dominicano ahí está todo esto es del súper yo lo voy a quitar todo lo voy a lavar bien y luego lo vamos a aplicar aquí adentro en esta olla aquí está y 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 ¡Gracias! 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 ¡A que mi ozigen! Muy bueno ¡Suscríbete! 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 Ahora nosotros vamos a licuar el sazón Ya todo está limpio Miren aquí yo pelé el ajo Ese es el ajo Aproximadamente estas son 3 cabezas de ajo La vamos a echar La vamos a hacer en 2 porciones Vamos a echar el ajo Le vamos a echar un poquito de sal No mucho, pero si suficiente Para que se conserve Le vamos a poner vinagre Vinagre blanco o de su preferencia A mi me gusta más el blanco Y le vamos a poner orégano en polvo Una cucharada Esto es a elección de ustedes Si a ustedes les gusta el orégano en la comida Se lo pueden echar Aquí ya yo tengo todas las verduras picadas Se las vamos a echar La vamos a ir echando A medida que se va licuando Entonces nosotros vamos a ir Vamos a tapar por aquí Y para aquí Ok Vamos a echar otro poquito más Para que mueva la verdura Ok Le vamos a echar un poco más Vamos a seguir echando Vamos a echar por aquí Y la vamos a ir Ponerle la tapita por aquí Yo lo voy haciendo así poco a poco Para no forzar mucho la licuadora Y lo vamos echando ahí poquito a poquito Aquí no hay nada en el baño 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 Así va quedando, miren, así va quedando Vamos a volver otra vez La vamos a poner, esta vez le vamos a echar un poquito más de agua Le vamos a echar vinagre Y ahora sí le vamos a ir echando La verdura Y la vamos a ir licuando poco a poco No hay nada en el baño No hay nada en el baño No hay nada en el baño Vamos a echarle el ajo Vamos a echarle el ajo a esta parte El ajo que quedó aquí Como es suficiente ajo No importa No importa Que uno se lo eche todo de una sola Porque luego ustedes van a echarle el ajo A medida que se van licuando Ustedes lo van a ir echando en una olla Y luego todo eso se va a unir Y está listo Le echamos todo el ajo Y vamos a mover esta Así va quedando Echarle el ajo Echarle el ajo Y echarle Y echarle un poquito de agua Y vamos a hacer lo mismo Vamos a echarle orégano Y le vamos a echar sal Porque esta es otra licuadora También la sal y el orégano Se lo pueden echar al final Ya cuando lo vayan a mezclar todo Pero yo siempre se lo licuó Todo junto ahí Porque así si hay algún Orégano que no esté muy muy licuado Aquí se va licuando Entonces seguimos Vamos a mover un poquito Vależ от Si live ¡Suscríbete! 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 Ya esta es la última licuadora. Quedó así. Vamos a recoger todo esto. Que no le quede nada ahí. Nadita de nada, nadita ahí. Todo lo recogemos. Y mis queridas, vamos a bajar un chimán. Vamos a bajar la cámara para que ustedes vean cómo quedó. Vamos a bajar a la cámara un poquitico. Ahí, sí. Miren, así quedó ya todo el sazón. Ahí tiene el ajo, tiene cilantro o verdura. Tiene sal, orégano y tiene vinagre. Vinagre blanco. Y un poquito de agua. Lo vamos todo a molir todo. Si ustedes quieren y no gustan, le pueden echar más orégano molido. Allá en este proceso. En lo que pasa. Y, o se lo echan ya cuando están sazonando sus comidas. Yo, así para mí está bien. Ya si le quiero agregar un poquito más en la comida, se lo agrego. Dependiendo de la cantidad que vaya a hacer. Esto, ustedes lo pueden envasar en potes, como yo lo voy a hacer ahora. Y se guarda en la nevera. Esto no se daña. Esto no se fermenta. Ustedes vieron que yo no le eché cebolla. Hay personas que le echan cebolla también. Y ají. El ají, se me olvidó comprarlo, por eso no se lo eché. Pero le pueden echar ají morrón y ají cubanela también. Entonces vamos a envasar este sazón. Esto dura todo el tiempo en la nevera. Eso sí, dentro de la nevera que esté frío, no congelado. La nevera, frío. Y esto hasta que se termine. Yo hice bastante ahora. Por la actividad de año nuevo. Navidad o Nochebuena y Año Nuevo. Que hacemos bastantico pollo horneado y cerdito horneado. Y este tipo de sazón es que yo le he hecho a mi carne. Así es que, ya ustedes saben. Si les gusta, prepárenlo. Lo voy a envasar y lo voy a poner en la nevera ahora. Y bien, mis chicas, así quedó el sazón. Lo envasé en estos envases. Son de otras marcas. Pero a mí lo que me gusta es que por aquí, ya aquí sale. Y no se me bota. Entonces, el restante, este no se llenó. Pero, este sí se llenó hasta arriba. Y esto me dura bastante. Para, ahí en la nevera, me dura bastante. Y con esto yo preparo toda mi comida. Habichuena. Lo creo. Carnes. De todo. Todo lo que voy a sazonar lo hago con este sazón ya licuado. Bueno, si le quiero agregar ya otra cosa, ají, cebolla, que no sé qué, se lo agrego directamente a la comida. Pero esto viene siendo mi sazón casero. Si te gustó, coméntame ahí en los comentarios. Déjame un comentario. Déjame tu like. Es gratis y me va a ayudar mucho a que este canal siga creciendo. Así es que, mi chica, prepárenlo en su casa y disfruten de un sazón natural con sus ingredientes que ustedes mismos en la casita están preparando. Y saben qué es lo que se van a comer y le van a dar a su familia. Así es que, chao. Hasta un próximo video. Muchas gracias por estar ahí. Chao. Bye, bye.